hola qué tal amigos televidentes del canal de prima visión bienvenidos a tu espacio visión social por todas las redes sociales hemos publicado que vamos a tener la presencia de todos los candidatos a la alcaldía del municipio valle del gómez aquí en tu canal de prima visión después vamos a publicar también a compartir el link de las entrevistas para que usted la puedan ver en las distintas redes sociales ya sea en youtube o en facebook en este preciso momento en esta oportunidad nos encontramos con la única mujer a la alcaldía del municipio valle del gómez ella es la diputada lady garcía lady bienvenida a visión social al canal 2 prima visión sí pues saludarles no de la manera más calurosa afectuosa a cada uno de los habitantes del valle del guamuez que me han abierto no solamente sus corazones sino también las puertas de los hogares donde hemos podido llegar donde hemos podido compartir interactuar no en este momento de campaña sentimos que este ejercicio este afecto este compromiso social se ha venido realizando no de la noche a la mañana sino más de ocho años de trabajo desde antes de llegar al consejo municipal como diputada siempre de la mano con la comunidad a ustedes gracias por permitirme también poder interactuar con nuestra población y aquí estamos la única candidata mujer no de este listado y ramillete candidatos a la alcaldía para el valle del guamuez así es bueno lady empecemos esta encuesta esta pregunta acerca la gente quiere conocer mucha gente te conoce sí pero entonces queremos hay mucha gente también que no sabe quién es ley de garcía quién es ley de garcía claro que sí bueno lady garcía es una joven ya de 30 años de edad madre de un hermoso hijo de 10 años actualmente soy diputada del departamento me eligieron gracias a dios a la hora de los 25 años fui concejal de este hermoso municipio valle del guamuesa la de los 21 años me formé ya como profesional soy administradora de empresas egresada de la universidad una a quien amo aprecio y saben que si el pueblo nos permiten llegar a la alcaldía van a contar con mi total respaldo con mi total apoyo logramos hacer diplomados en aviturismo contratación estatal diplomados y seminarios en lo que tiene que ver con presupuesto público bueno he intentado con mucho esfuerzo capacitarme formarme porque siento que el escenario de la política debe ser un espacio de responsabilidad de madurez de experiencia pero sobre todo de formación académica y que ese conocimiento que uno pueda brindarle a la gente a la comunidad pues debe ser para ello para trabajar en prueba del bienestar el desarrollo de cada uno de los habitantes lo que sí lady en este mismo canal fue recordamos como si fuera ayer la entrevista que le hicimos cuando usted iba a hacer aspirar al consejo municipal bueno lady ya después del consejo ahora a la asamblea qué gestiones ha realizado en beneficio del municipio de valle del guamá claro que sí mira como diputada contarles a cada uno de los amigos que gracias a dios no nos quedamos solamente como el rol de diputada ustedes saben que la el ejercicio de las funciones del diputado con el régimen departamental y los decretos que nos acobijan es el control político la abeduría el aprobar plan de desarrollo el aprobar un presupuesto pero nosotros siempre vamos a más allá de nuestras funciones toda la vida me caracterizado por en desde mi área laboral hacer más de lo que se me pide de hacer más de lo que yo siento que puedo hacer por la comunidad es por ello que logramos importantes gestiones a través del gobierno nacional y departamental para el valle del guamués es por ello que quiero agradecer al gobierno departamental por permitirme trabajar de la mano con esta con este gobierno encaminado a mejorar la calidad de vida de los habitantes del valle del guamués ya se vienen obras importantísimas como lo es la pavimentación en concreto rígido de siberia placer es por ello el acogimiento y el gran apoyo que tenemos de esta inspección y de varios de los presidentes de junta porque ellos sienten que no solamente tuvieron una diputada sino que pudieron tener una madrina una madre como expresan ellos en sus discursos para cada una de las gestiones cuando se desplazaban a mocoa cuando teníamos que ir a tocar las puertas en las diferentes secretarías ahí me tuvieron es una pavimentación por más de 24 mil 400 millones de pesos que va a mejorar la calidad de vida de todo el corredor pimentero que es un proyecto regional que es una conexión también municipal y que efectivamente ya está el contratista ya está la interventoría en 15 días llega a la socialización de la obra y esperamos que las comunidades de la zona influencia tengan también oportunidades laborales como ella tenemos también una placa entre el cairo la palestina y es triste muchas veces ver cómo la la oposición por decirlo de alguna manera trata de mitigar el trabajo que hemos realizado y opacarlo porque manifestaban de que como no miraban la pavimentación que era falso y que era una mentira y yo quiero aprovechar y de verdad que yo siempre agradezco esos espacios que me brindan para dirigirme decirles que no es una mentira que ya está contratado y después de que esté contratado de que ya esté licitado es un proyecto que viene para ejecución entonces no nos dejemos de pronto desviar el horizonte ni dejarnos de convencer de que lo que nosotros hemos plasmado en un folleto el cual hemos estado compartiendo en las diferentes reuniones es porque dentro de ese folleto habla de que hemos logrado más de 30 mil millones para valle del guamués con un compromiso que es social un compromiso de desarrollo un compromiso de la búsqueda de una paz estable y doradera ese es un proyecto que va a permitir también que este núcleo junto con el tema de la palestina pueda tener también mejoramiento en sus bien su vida se va a pavimentar también lo que es la carrera la calle sexta del todo lo que la zona de la notaría el andino por más de mil novecientos millones es un recurso del departamento y como estos proyectos hemos gestionado muchos más que quiero yo manifestar con ello que si bien es cierto nosotros no nos podemos quedar en la palabra de gestión que siempre cuando hablamos de concertación ejemplo los concejales con el alcalde es buscando el beneficio para las veredas y los municipios en el caso de los diputados somos los que aprobamos el presupuesto somos los que aprobamos el plan de desarrollo son los que logramos de la mano de la comunidad con los presidentes de junta las asociaciones y los gremios ir precisamente ante el ejecutivo y decir eso se comprometió usted este proyecto debe ir para valle del guamués y definitivamente logramos precisamente que hubiera esa inversión por eso porque tuvieron vocera porque tuvieron una representante porque han tenido una mujer comprometida con cada uno de ustedes una mujer guerrera que a pesar de ser joven que a pesar de pronto de venir de una de unas condiciones pues yo creo que todo el mundo me recuerdan cuando trabajamos en apuestas américa y yo creo que es esa experiencia la que permite mi amor y mi pasión y me entrega por la comunidad entonces la idea es que ustedes puedan tener claro y puedan tener certeza que lo que nosotros les entregamos en ese folleto es porque es una realidad para el valle del guamués bueno leyes saliendo en un poco de contexto cómo es ley de en su casa con sus hijos con su familia bueno ley de garcía es una mujer extrovertida una mujer alegre una mujer pues que se ha hecho pulso y la misma experiencia el mismo trasegar de mi vida como desplazada orgullosamente campesina una mujer que pues se ha dedicado a trabajar y las personas que me distinguen saben que mi esencia es esa la humildad pero también no tengo mi carácter cuando toca corregir hay que corregir cuando toca exigir hay que exigir y pienso que eso hace parte precisamente de la formación y la educación también que uno le pueda brindar a los hijos pero siempre es brindar siempre por regular es una sonrisa un buen saludo un buen abrazo bueno en algunos casos un buen pico no con la comunidad tengo un gran líder de las brisas del placer en dice yo la verdad yo nunca cambio ley de la acompañados del consejo la asamblea y vamos para el tema alcaldía porque ella donde me ve se cruza la calle va y me abraza y me saluda de beso en la vajilla creo que esa es ley de una mujer que ha demostrado que no debo de cambiar no hay que cambiar simplemente porque tenemos una credencial una curul que es el pueblo y dios los que nos ponen en estos sitios para ayudarle a la comunidad que no por el hecho de rodearnos a veces con otras personas de pronto de algo otro estrato por decirlo de alguna manera tenemos que cambiar lo que somos soy repito una mujer auténtica una mujer que ha demostrado que con esa autenticidad tenacidad transparencia honestidad hemos podido ganarnos el corazón de la comunidad a veces me preguntan lady es que bueno tú no tienes problemas y siempre tenemos con el mismo genio no pero no a veces hay dificultades y solamente que hemos aprendido de pronto a aguardarlas y al salir adelante y demostrarle a la comunidad al amigo a la amiga que siempre para todo es mejor tener una enorme sonrisa de lado a lado dándole gracias a dios precisamente por por cada día que nos brinda no bueno y cómo se siente usted rodeada de estos cinco otros cinco hombres usted es la única mujer bueno cómo me siento yo no pues la verdad pues como casi no hemos hecho contacto con cada uno de los candidatos lo que sí ha valorado la comunidad y me dice lady usted es muy valiente no siendo tan joven de verdad que uno siente que en manos de lady garcía se puede renovar la política podemos darle la oportunidad a la juventud también al género pero no se trata de solamente el hecho de ser mujer o hombre siento que todos tenemos la capacidad pero sí que esa motivación ese valor agregado que tenemos como candidata es la experiencia que ya me conocieron como soy con o sin cargo que nunca nos hemos ido del valle del guamué siempre hemos estado acá pendiente de la comunidad que en decir en diciembre siempre llegamos con un detalle a los niños que siempre las actividades en la minga estuvimos presente que llevamos ocho años trabajando de la mano de la comunidad que tenemos la formación académica pero sobre todo lo más importante que tengo como candidata es el respaldo que tenemos a nivel nacional binacional departamental para poderle cumplir a nuestra gente con lo que hemos pactado dentro de nuestro programa de gobierno decirles que ese próximo administrador en este caso la próxima alcaldesa si dios y ustedes me dan esta maravillosa oportunidad debe tener ese valor agregado ese especial que lo hace diferente a todos los demás que es el poder de la gestión bueno la ley de garcía la única mujer la única mujer candidata al municipio vallelguana de la alcaldía bueno ley de cómo formuló su propuesta de gobierno bueno fue un proceso muy muy bonito muy enriquecedor fue un trabajo de equipo logramos reunir de ochenta y siete juntas de acción comunal más de setenta y seis setenta y ocho juntas acudieron al llamado para que si bien es cierto nuestro programa de gobierno está articulado con los planes de desarrollo con enfoque territorial con los pedes bajo el decreto ocho noventa y tres del dos mil diecisiete que permite efectivamente que el estado haga presencia en esos municipios donde nunca han llegado con una inversión con un tema de infraestructura educación bueno todo lo que requiere la parte rural si bien es cierto que ya tenemos entonces un diagnóstico rural era importante incluirlos era importante hacerlos partícipe no solamente para la campaña no solamente para la búsqueda de los votos ni para que el momento que lleguemos lógicamente de seguir trabajando sino que desde ahora ellos sintieran que podrían participar que podrían tomar decisiones que podían incidir y que ellos mismos dieran garantía que lo que ellos han pensado con sus metas a mediano y corto plazo pueden ser realidad en el gobierno de unidos podemos por el valle del guamués lo mismo lo hicimos con diferentes gremios tenemos con el ejercicio con las diferentes juntaciones comunales del casco urbano y esto ha permitido que nuestro programa de gobierno sea un programa de gobierno nacido de las bases del valle del guamués con asesores de aquí del valle del guamués y lo digo asesores con todo el orgullo, con todo el amor, con toda la pasión y les doy gracias a los amigos, a los profesionales del valle del guamués a estos líderes y lideresas que me ayudaron no solamente a formular, a impregnar, a plasmar nuestro programa de gobierno sino a corregir desde la autografía en adelante fueron noches largas donde participamos activamente una, dos de la mañana, volver al otro día a las siete de la mañana y seguir construyendo gracias este programa de gobierno que plasmamos el 27 precisamente el 27 de julio se lo debemos a ustedes y que si Dios y el pueblo nos permite efectivamente lograr que este programa de gobierno sea el plan de desarrollo municipal estamos 100% comprometidos con cada uno de los sectores y proyectos que plasmamos en este programa de gobierno de verdad que esto hace que prácticamente sea obligatorio trabajar por mi comunidad en base a lo que ellos mismos plasmaron bueno y como está constituido, de que se trata tu propuesta bueno, nosotros tenemos un programa de gobierno en 46 páginas y tal vez en el discurso cuando uno se dirige a la comunidad es difícil poder decirle cada punto que nosotros tenemos para decirle que aquí van a estar representados el adulto mayor la población y discapacidad lógicamente la juventud, ¿cierto? como madre, como joven que soy, como mujer también está el campesinado, el comercio que como administradora de empresas sé perfectamente que es un potencial y debe ser el comercio un renglón importante junto con el campo de la economía del Valle del Guamués sino que también nosotros hemos tratado de resumir en tres ejes supremamente importantes donde el primer eje es la dinamización de la economía a través de las vías, a través de la electrificación a través de la productividad y apoyo a nuestro campesino a través del estudio de suelos a través precisamente de las líneas de comercialización como lo dicen nuestros planes de desarrollo con enfoque territorial y el banco de la mujer, frontera y turismo yo siempre en cada uno de los espacios y escenarios manifiesto lo siguiente todas estas propuestas son muy bonitas pero si no tenemos en claro que lo que primero hay que fortalecer es el banco de proyectos de la alcaldía del Valle del Guamués porque todo, todo lo que se hace con recursos públicos se hace por medio de un proyecto y si no está bien formulado si no es un proyecto que se pueda sustentar pues lógicamente no vamos a tener viabilizados proyectos muchas veces ocurre que los alcaldes llegan los ministerios vamos al Congreso y nos vamos sin un solo proyecto debajo del brazo como decimos en el entendido que tengo que ser realista que el recurso de mi municipio es bastante reducido que el recurso del municipio más de 20 mil, 22 mil millones se los lleva el sector salud que son recursos sin situación de fondo que se presupuestan más nunca llegan a las arcas del municipio donde para no, para hacerlo más resumido solo a cerca de mil 200 millones de pesos queda en libre inversión entonces necesitamos un banco de proyectos con profesionales del Valle del Guamués que se dediquen a eso ayudarles a las comunidades a formular sus proyectos a respaldarlos y no dejarle esta carga a la comunidad que a veces no hay ni para ir a visitar al alcalde menos va a haber para formular un proyecto si ya tenemos el banco de proyectos ahora sí hablemos de proyectos como es adquirir el banco de maquinaria para el Valle del Guamués para lograr efectivamente que podamos hablar de vías de mantenimiento de la misma pero no una maquinaria que le pertenezca a una persona ni una maquinaria de segunda como ya nos han traído muchas veces al Valle del Guamués sino una maquinaria que le pertenezca al municipio que sea una maquinaria nueva y que independientemente si en cuatro años llega alguien de la misma administración o llega un opositor después de este cuatrienio pues queda ese beneficio y queda ese apoyo para la comunidad en lo que tiene que ver con las vías pero siendo este proyecto uno de los proyectos también ambiciosos y costosos creo que está alrededor de más de 3 mil millones de pesos este proyecto entonces ¿a qué recurrimos? a la gestión tenemos que comprometernos y es ahí donde yo siempre quiero llegar a la mente y al corazón del votante del amigo del habitante del Valle del Guamués el próximo administrador o alcaldesa que llegue tiene que ser una persona que tenga sus enlaces con senadores con congresistas con los ministerios que permitan precisamente traer esos recursos que le faltan al Valle del Guamués al presupuesto para poderle cumplir a nuestro campesinado de lo contrario es mentira hablar de diferentes proyectos porque yo no puedo canalizarme en un solo proyecto y decir que voy a trabajar solo por un tema sabiendo que el presupuesto del Valle del Guamués tiene varios sectores de los cuales se pueden fortalecer y conocedora de ese presupuesto que ya manejé cuatro años presupuesto municipal cuatro años presupuesto departamental sé perfectamente que a través de la gestión sí podemos cumplir con cada una de las cosas que hemos pactado con mi comunidad decirles que para mí es importante que ahora sí que ya tenemos el tema del banco de proyectos banco de maquinaria podemos hablar de vías tenemos que hablar de electrificación la mayoría de nuestras veredas están todavía sin esa garantía y no podemos hablar que el campesinado ha mejorado su calidad de vida si no tiene electrificación no solamente por el tema de las redes y los ramales que depende del núcleo poblacional donde ya está la electrificación sino porque tenemos que seguir implementando el tema de los paneles solares tenemos que implementar el tema de biomasa tenemos que implementar las pequeñas hidroeléctricas que van a permitir que sin dañar el medio ambiente sin aporrear esa riqueza hídrica que tenemos sí podemos generar electrificación para las veredas del valle del Guamués aprovechando esas pequeñas cuencas hídricas que tenemos en nuestra comunidad es por ello que nosotros tenemos que hablar precisamente de que el campesinado merece mejores oportunidades y si tenemos caminos si tenemos electrificación podemos hablar de productos de buena calidad pero no sería una dicha completa o de nada serviría tener productos de buena calidad con su estudio de suelo que vamos a estar ahí para apoyar con la certificación de calidad que estamos ahí para apoyar con el apoyo en sí a la productividad si no tenemos líneas de comercialización no tenemos quien nos compre de nada sirve tener un producto de calidad es por ello que basado en uno de los pilares del gobierno nacional porque es que este programa debe estar articulado con el programa de gobierno nacional el plan de desarrollo nacional tenemos que decir que a través de la política agrícola por contrato vamos a garantizar que que nuestro campesino primero venda y luego siembre y no cometer los errores que hemos venido cometiendo que el campesino primero siembra y después no tenemos quien le compre su producto esta es una garantía donde ellos saben que esas ruedas de negocio no van a seguir siendo en Bogotá sino que las vamos a tener aquí en el Valle del Guamués que el doctor Mauricio el presidente del centro de abastos del país que es mi gran amigo ustedes que me siguen en las redes sociales saben cada vez que tenemos un contacto un amigo yo siempre lo muestro al público para que se dé cuenta del respaldo que nosotros tenemos a nivel nacional que a través del Ministerio de Agricultura vamos a poder brindar esa garantía de potenciar las líneas de comercialización no solo al interior del país sino también algunas pequeñas líneas de exportación a otros sectores de manera para exportar el producto entonces esto dignifica la labor del campesino nosotros no podemos seguir viendo el flagelo y como se maltrata el campesinado sacando sus dos tres pachas de plátano sabiendo que no tiene quien le compre y le respete el precio de ese plátano que no se le respete el precio de la pimienta que no se le respete el precio del palmito porque tenemos que tener acabar precisamente con los intermediarios aquí el campesino con Lady García va a tener la garantía que va a negociar directamente precisamente con el empresario y eso va a unificar el valor del campesino aquí en el Valle del Guamués como lo dicen los planes de desarrollo con enfoque territorial tenemos que hablar de turismo tenemos que hablar de comercio decirles que efectivamente nuestros comerciantes han sido muy afectados muy aporreados y que de alguna otra manera yo no sé si recuerde mi amigo fui la secretaria de la asociación de comerciantes del Putumayo de Azocó y me tocaba ayudarle a los comerciantes a hacer todo su plan financiero para que les prestara el banco agrario y después me tocaba de Chepito no ir a cobrar a todos los sectores a los negocios tanto de aquí y de La Dorada y me he dado cuenta que definitivamente el comerciante paga impuesto el comerciante no se le permite tener ese respaldo a través de frontera a través de turismo y no no los veo que hayan podido surgir como ellos piensan que por ser frontera deberían surgir con Lady García ellos tienen una garantía muy grande que es el tema de los incentivos tributarios que es el tema efectivamente de la capacitación es el tema de crear una línea también de crédito para que los que quieran ampliar su negocio puedan también acceder a esa posibilidad que ellos me garanticen que van a seguir contratando obviamente con la gente del Valle del Guamués porque es que mira si el comerciante el de la tienda el del almacén está bien yo voy a mitigar una falencia muy grande que tiene mi municipio que es la falta de oportunidades de empleo la falta de ingresos entonces desde ese punto de vista tenemos que apoyar al comerciante pequeño y mediano empresario que hay aquí y ahí vamos a estar que ustedes sientan que tengan esta mano amiga que esta mujer que es una guerrera incansable así también como hemos estado apoyándolos en el trasnoche navideño vamos a seguir vamos a seguir trabajando para que ustedes puedan no solamente vender un solo día no un solo el día del trasnochón sino que los 30 días del mes ustedes sepan que lo que sacan lo van a vender y van a poder seguir creciendo en lo que tiene que ver con el comercio me daba tristeza cuando uno de los comerciantes me decían Lady mira yo siempre celebraba aquí el día de la madre creo que era o el día de la mujer y no me dieron el permiso para colocar mi tarima no o sea si es un día de motivación para el comercio y donde él siente que va a vender que efectivamente su clientela se va a sentir bien atendida pues apoyémoslos apoyémosles decirles que el comercio tienen una aliada una amiga y que tenemos que enamorar al extranjero precisamente no solo para que venga compra y se vaya sino porque implementando temas de turismo y quiero felicitar a unas grandes mujeres que están recolectando esa base de datos para ayudarnos a ver cuáles son esos puntos turísticos ayudarnos a ver cuál es la base precisamente turística que tenemos acá y les reconozco ese trabajo el extranjero o el turista así sea al interior del país no solo venga compra y se vaya sino que pueda gozar de la hotelería de la gastronomía que visiten nuestras fincas que ya están actas para el tema del turismo que visiten las inspecciones que visiten cada uno de los puntos que permita efectivamente que se enamoren del Valle del Guamués y que visibilicen a este municipio de una manera bonita de la manera correcta para que efectivamente pueda seguir viniendo población al Valle al Valle del Guamués yo les digo un compromiso con el comercio es yo les promociono su sitio comercial y ustedes me promocionan el Valle del Guamués así de sencillo para que sigan viniendo más habitantes más personas también a invertir acá en el municipio y un proyecto bandera es y es un proyecto bonito es una réplica de otras ciudades como Antioquia de otras ciudades como el mismo Valle de Sibundoy es la creación del Banco de la Mujer creo que no se trata solamente de marcar la diferencia y de hacer historia con tener la primera mujer alcaldesa sino que sientan sus esposas sus hijas las mujeres del hogar que van a estar representadas pero a la vez apoyadas y respaldadas pero no se trata de solamente hacer realizar ese apoyo financiero para las ideas de emprendimiento empresariales no sé algunas dirán yo quiero colocar mi almacén otras dirán mi tienda otras el galpón de pollo yo en la comunidad indígena manejamos mucho el tema de la chagra las huertas caseras no se trata solamente de esa parte financiera sin condeudor sin interés porque si no no sería apoyo sino que las podamos formar académicamente yo quiero ver mujeres motivadas mujeres profesionales que sus esposos se sientan también orgullosos de tener esa coequipera esa mano amiga dentro del núcleo del hogar yo las quiero ver técnicas tecnólogas yo las quiero ver así como a mí me ha tocado lucharla trabajar de día estudiar de noche trabajar de día estudiar a distancia orgullosamente soy administradora de empresas con crédito de ICT y yo quiero hacerles un poquito más fácil su vida un poco más ser esa ayudadora para que ustedes también puedan generar ingresos al interior del hogar y que tengan su formación y certificación académica eso es en el primer eje bueno esa es Lady García sin peores en la lengua Lady su repertorio que siempre la ha caracterizado en cualquier lado en todas las reuniones que la hemos también hemos podido apreciar también grabarla en Expo Asís en Expo Guamués en los diferentes años todo eso ese es buen repertorio que Lady siempre ha tenido el carisma también para llegar a la gente bueno Lady queremos saber usted sigue hasta el final con su campaña con su propósito de llegar a la alcaldía del Valle del Guamués bueno que buena pregunta yo creo que los sueños que tenemos acá son sueños que no son solo de Lady García son sueños de mis campesinos son sueños de hombres y mujeres que sueñan que la historia del municipio puede cambiar se puede renovar son sueños donde sus hijos donde mi hijo se va a ver representado donde vamos a generar bienestar desarrollo prosperidad que va a conllevar a un resultado tan positivo como es el mejorar la calidad de vida es por ello que en un segundo eje tenemos y quiero tocar solo dos puntos del desarrollo social y un punto de la educación integral en ese desarrollo social vamos a apostarle vamos a gestionar proyectos de mejoramiento de vivienda ¿por qué mejoramiento de vivienda? porque de los 20 pilares que anuncia el presidente actual habla de mejoramiento de vivienda en la cual muchas veces acuden que por un techo una cocina un piso pero realmente no hemos visto manos amigas que gestionen precisamente ese mejoramiento de vivienda pero no quiero incurrir en ese error de engañar a la población no sé hacerla llenar un documento hacerla quedarse con algún desprendible porque creo que esa es una manera mala de engañar a la comunidad yo quiero que ustedes me den la oportunidad de llegar a la alcaldía y ahora sí como alcaldesa gestionar antes ningún documento tiene valor no son actos administrativos que efectivamente tengan ese vínculo cierto de compromiso yo creo que aquí primero es ganar que ustedes confíen de que a través de la gestión y a través de estas manos amigas que tenemos a nivel nacional y departamental podemos lograr precisamente mejorar su casa mejorar su vivienda y que todos los sectores se vean representados y Lady García está comprometido la educación para mí es un sueño que no solamente es de Lady García yo donde voy pregunto quién tiene hijos quiénes ya son jóvenes quiénes van a terminar el bachillerato el sueño de Lady García es tener la infraestructura universitaria para nuestros jóvenes del Valle del Guamués y todo aquel que quiera adquirir la educación superior alguien decía Lady pero eso es imposible traer la universidad yo digo si eso fuera imposible hoy en día la autónoma de Nariño no hiciera presencia en el Valle del Guamués y Tepé no hiciera presencia en el Valle del Guamués donde yo también participé de esa gestión y hoy en día se está dando ingeniería ambiental y ingeniería civil pero son en aulas prestadas que tenemos que agradecer lógicamente al rector pero que no es del ITP estamos hablando de la UNA mi universidad que tiene aquí ya presencia semipresencial y que lastimosamente no tiene las mejores condiciones para ellos ofertar más carreras para ellos generar más garantías para nuestros jóvenes del Valle del Guamués tenemos cerca de cuatro hectáreas destinadas para la universidad en cual con ITP habíamos hablado y con la UNA también de ver de qué manera entregamos en como dato este terreno para que ellos puedan invertir también en educación en infraestructura de educación superior aquí presencia de universidad tenemos lo que no tenemos es la infraestructura de la educación superior de la universidad y yo estoy convencida que si todos soñamos que la mejor inversión que le podemos hacer al municipio es la educación para pensar en la prosperidad de nuestra región de nuestro territorio vamos a poder tener esta posibilidad tan grande para que sus hijos para que el mío no tenga que partir con tristeza a otra ciudad donde harto le va a costar mantenerlo sustentarlo fuera del semestre y lo más triste el desmembramiento del núcleo familiar cuando parten nuestros hijos mi hijo hoy en día tiene 10 años pero como madre como mujer no quiero que mi hijo vaya a otro escenario a otra ciudad yo quiero que esté aquí en esta tierra que lo vio nacer que lo está mirando crecer y que aquí no solamente estudie sino que esta administración y las que vengan puedan generar oportunidades laborales también aquí porque de nada sirve darle el estudio a nuestros hijos si les vamos a cerrar la puerta y si no le vamos a dar oportunidad de trabajo aquí en nuestro municipio Valle del Guamués yo tengo un compromiso muy grande en la cultura el deporte pero yo quiero resaltar algo y es que dentro de nuestros compromisos está crear si no se logra la secretaría que sea la gerencia étnica para el Valle del Guamués la mayoría de nuestra población es afrodescendiente y étnica toda la población indígena es harta pero vemos que no han sido respaldados que no han sido representados que se lanzan por partidos afros por partidos de población indígena pero que nunca los han apoyado que nunca los han representado dentro de nuestro programa de gobierno tenemos una ruta clara para que el auto 04 que representa los planes de salvaguarda los planes de vida puedan sentirse representados apoyados y confinanciados para que el auto 092 que habla de nuestra mujer indígena pueda sentirse representada y apoyada que ustedes sientan que efectivamente tenemos que luchar a través del ministerio del interior ese cambio de cabildo a resguardo que nosotros tenemos que apoyarle sus actividades respetando sus usos sus costumbres su tema ancestral que yo también amo mi pachamama que yo amo esta riqueza de biodiversidad hídrica de flora y fauna que contribuye precisamente a esa riqueza ese mosaico también que baña al valle del guamués no solamente natural sino también étnico decirles que mi población afro saben que cuentan con esta amiga que cuentan con esta aliada y vamos vamos a luchar efectivamente para que logremos esta gerencia y podamos canalizar recursos importantísimos para cumplir también con lo que está pactado en los planes de desarrollo con enfoque territorial yo pienso que si logramos precisamente estos tres ejes vamos a lograr visionar proyectar no solo al 2023 sino a 10 20 años nuestro municipio pensando en proyección en prospectiva en la estabilidad de la economía el desarrollo social y la educación integral para cada uno de los habitantes del valle del guamués bueno ley entonces la invitación para que la comunidad apoye esa propuesta de ley garcía bueno mi queridos habitantes del valle del guamués ley de garcía es su amiga no de hoy de ayer es su amiga de siempre soy una mujer comprometida una mujer de palabra una mujer que a pesar de su juventud ha tenido su trayectoria política que me ha hecho la escuela de la vida pero también me ha hecho mi carrera política mi experiencia y que lo más la garantía más grande que yo les puedo brindar a ustedes no solo ser una mujer de proceso sino que quiero trabajar estos cuatro años buscando el bienestar el desarrollo y la prosperidad de cada uno de ustedes porque debemos mejorar la calidad de vida el tiempo se nos va cortando yo me imagino que me van a volver a invitar espero que así sea porque nos faltó hablar de agua potable y de algunos otros sectores pero aquí tengan la plena confianza que si depositan el voto de confianza en ley de garcía no los vamos a defraudar que queremos seguir proyectándonos políticamente y que eso depende de que yo les cumpla a mi población que vamos hasta la final porque desde que llegué al consejo dije quiero ser diputada desde que llegué a la asamblea dije quiero ser alcaldesa y ahora si Dios y el pueblo me permite llegar a la alcaldía serán ustedes los que van a juzgar si valió la pena cambiar la historia del Valle del Guamués marcando diferente no por lo mismo de lo mismo marcando por una mujer la única mujer en ese tarjetón ahí no hay pierde no creo que haya voto nulo de esa manera porque somos la única mujer que estamos aspirando que estamos proyectándonos para lograr liderar la rienda de este hermoso municipio en los próximos cuatro años así que amigos con el mayor de los respetos con la mayor humildad que es mi esencia y lo que siempre me ha caracterizado trabajemos juntos por el Valle del Guamués porque unidos podemos por este hermoso municipio Valle del Guamués gracias 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 a ti Leide por aceptar nuestra invitación y a ustedes querido televidente por permanecer en esta sintonía recuerde que esta es visión social mi nombre es Jorge Andrés Subarne en la cámara Kendi Subarne hasta entonces Chau